Música No, esos operativos preventivos lo estamos haciendo porque muchos se disfrazan, cogen y se encapuchan para cometer hechos delictivos aprovechando la ocasión de que el Día de Reyes y Día de los Niños tienen que jugar y entonces muchos adultos cogen esa escopeta, la modifican, le hacen unos sprints de malagro para tirar la bolita y a cualquier agente lo despojan de su pertenencia creyendo que son armas de verdad y la policía tomó medidas preventivas con relación a eso para evitar que sucedan esos hechos como en los años anteriores han sucedido por eso todo pasó, gracias a Dios, todo bien ¿Qué advertirle, coronel, a aquellos que sigan utilizando esta práctica? Que desistan de utilizarla porque la policía la va a tener al frente siempre y cuando no sean niños porque los niños les responden porque son niños y es idea de ellos jugar Música 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 Música